Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día muy muy bonito. Yo soy Claudia por aquí para los nuevos y les mando un gran 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 saludo y un gran 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 beso. Hoy les traigo un vídeo bien rapidito pero acerca de algo que muchos de ustedes me han preguntado, de mis uñas. Estas son las uñas de Kiss, son uñas desechables por decirlo de alguna manera. Simplemente traen una goma, se pegan y ya. Antes de usar estas uñas en especial yo pensaba que las uñas desechables eran una basura. Creía que no duraban para nada, que eran malísimas. Pero con estas me di cuenta que todo en la vida no se puede generalizar. En estos dos o tres meses que he ido usando estas uñas, muchas, muchísimas personas me han preguntado que a qué tipos de uñas me pongo, que a qué salón voy, que si son de gel, que si son de acrílico, que si son mis propias uñas porque la verdad no sé si ven ahí pero se ven muy 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 naturales. Para hacerles un poquito de historia, yo usé uñas de gel, uñas de acrílico, uñas de las que son el polvito que metes la uña y bueno, ya sale el polvito pegado a tu uña. Y la verdad es que después de un tiempo dejaron de gustarme. Igual pasado un tiempo me empezaban a molestar cada vez que iba al salón. Todos estos pellejitos, así todos los bordes de la uña me los lastimaban muchísimo y terminaban súper irritados hasta que la verdad decidí quitarme esas uñas y comprar estas. Como les decía, estas son las uñas de Kiss. Aquí tengo muchísimas. Este video no es sponsor de ninguna manera. Todo lo he comprado yo. Tengo aproximadamente unas 20 cajitas de estas, pero no les voy a enseñar las 20 porque uno no solo están y dos no me caben las manos. Así que aquí tengo tres. De hecho, estas son las que les voy a enseñar en el día de hoy. Son de color negro y tienen estas uñas como con un pequeño dibujito que lo ven aquí. Cosmetics es una marca bastante grande de ellos. Siempre compro estas uñas y pestañas. Las pestañas de ellos también me gustan muchísimo, pero hoy vamos a hablar solo de las uñas. Estas tienen un valor, creo que entre 7 y 8 dólares. Incluso tienen unas que son un poco más baratas, que valen aproximadamente 4 o 5 dólares, pero casi siempre termino comprando estas. Como ven, en la parte de arriba, no sé si lo ven ahí, tiene una M. Todas las cajitas tienen la medida de las uñas. Estas son medium, o sea, el largo es medium. Tienen algunas que son large, largas y tienen unas que son bien pequeñas. La mayoría de las veces yo compro las de tamaño medium, que para mis dedos, para mis uñas y para mi comodidad, creo que son las mejores y las ideales. Cada cajita trae entre 24 y 28 uñas, por lo que les da para dos puestas. En cada cajita van a encontrar una goma de pegar y a la misma vez van a encontrar estas pegatinas como de silicona, que para las personas que no les guste ponerse la goma directamente en las uñas, que ya les digo, esa goma no afecta sus uñas en nada. Se las pueden poner todas las semanas y aún así sus uñas van a estar perfectas. Pero bueno, para esas personas que no quieren hacer eso, trae estas pegatinas de silicona, que la pegas en la parte de abajo de la uña y simplemente te la pegas en tu uña y ya está. Trae también una limita y un palito para echarse la cutícula para atrás. A mí, en lo personal, estas uñas me duran entre dos o tres semanas, depende el cuidado que les dé. Y una vez que me las quiera quitar, porque se me han caído, porque se me han partido, por el motivo que sea, simplemente vengo con el mismo palito que viene ahí y con el borde les voy haciendo así, crack, 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 hasta que ya se van levantando completamente y no, no te duelen como las acrílicas, que cuando te las van a quitar es un dolor de cabeza. Estas son bien, bien, bien sencillas de quitar. Así que ahora les voy a enseñar todo el proceso de cómo me puse estas. Entonces, lo primero que les quiero enseñar es la cajita. Esta trae 24 uñas y una vez que la abren, déjenme enseñarles exactamente qué es lo que trae. Lo primero que trae es una limita y un palito para echarse las cutículas para atrás, como están viendo ahí. También trae un tubito de goma, que es la que siempre uso, me gusta muchísimo. Y ya aquí tenemos como tal las uñas. Como les decía, trae 24 uñas y ahí van viendo que cada una por la parte de atrás tiene un número. Y ese número es el que se van a ir probando en cada dedo. Lo primero que hago es ir probando cada uña. Por ejemplo, ya yo sé que el número 11, que es la más chiquitica, siempre la uso en el dedo pequeño. Y eso es lo que voy a ir haciendo y las voy poniendo en un lado. La aplicación es bien, bien sencilla. Lo primero que vamos a hacer es coger el palito de las cutículas que les había mencionado y nos vamos a echar la cutícula para atrás. Una vez que hicieron eso, vamos a usar esta lima. Esta lima no viene como tal con el paquete de Kiss, pero igual la pueden encontrar en cualquier lugar. En Walmart, por ejemplo, la compré y me costó como un dólar. Y lo que vamos a hacer es limar la parte de arriba de la uña para que se pegue mejor. Y ya por último, simplemente abrimos la goma. Siempre va a tener una tapita ahí que se le quita. Así que cogemos la primera uña, le echamos una gotica de goma. Y también a mí me gusta echarme otra gotica de goma en mi uña como tal. Venimos con la uña, la apretamos, la dejamos aproximadamente unos 10 segundos y ya está listo. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con todas las demás. Y bueno, básicamente ya terminamos. Una vez que se hayan pegado todas las uñas, pueden coger esta limita. Y si sienten que alguna de las uñas está como que muy filosa, que les pincha, pueden simplemente venir y limarse las puntas. Esto pasa sobre todo con las que son puntiagudas o muy, muy cuadradas. Te tienen las puntas demasiado filosas. Y bueno amigos, básicamente ya terminamos. Así es como quedan. Como pueden ver, se ven súper, súper naturales. No están para nada incómodas. Ya les comento. Y bueno amigos, espero que les haya gustado, que les haya sido útil el video. Si tienen alguna pregunta, como siempre, déjenme saber. Estas uñas sí, se las recomiendo 100, 100%. A mí en lo personal me gustan muchísimo. Ya les digo, todas las semanas compro y me las cambio cada dos o tres semanas. Esta marca la pueden encontrar en muchos lugares. La pueden encontrar en Walmart, en CVS, en Target. Tienen cientos de cientos de diseños. Tienen diseños que son colores normales. O sea, un solo color de todas las uñas. Desde colores súper brillantes, como amarillo, naranja. Hasta colores neutros, como beige. Colores rosaditos, claritos. Para las personas que les guste un poco más allá. Tienen diseños con flores, diseños con triángulos. Tienen diseños de todo, de todo. Literalmente para todos los gustos tienen diseños. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Son bienvenidos a suscribirse. Lo único que tienen que hacer es darle click a un botoncito que está en la parte de abajo. Y sin más, nos vemos en unos días. Bye. Chau. 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 Chau.